Todos los adultos mayores que no tienen su tarjeta del Banco del Bienestar deberán del 5 de diciembre hasta abril recoger sus tarjetas para que el nuevo depósito se les pueda entregar en el Banco del Bienestar. Hoy nos da mucho gusto conocerlos, conocerlas y darles todas nuestras felicitaciones por el trabajo que desempeñan. Sin ustedes no tendríamos los resultados que hay ahora en el país. El deporte es fundamental para la vida. Una vida sana es impensable sin el deporte. Pero el deporte que ustedes desempeñan es un ejemplo de vida para todos y para todas. Son orgullo de vida y orgullo nacional. Nos pusimos de acuerdo el presidente de la República y nosotros para destinarle suficientes recursos, todos los que sean necesarios para que todas las personas con discapacidad, desde que nacen o por alguna razón a lo largo de su vida, no les falte un apoyo del gobierno. La ventaja es que son realmente 20 kilos en el tanque de 20 kilos. Que el tanque lo reparan. Nos dan un tanque reparado sin un costo adicional. Y eso es gracias al presidente López Obrador, que piensa en la economía popular, en la economía de las familias. Hemos dedicado una sala del Museo de la Ciudad a Toño, no solamente por el cariño, sino fundamentalmente por lo que representa su obra y por su convicción y su interés. López Obrador